I already know my sister Michelle Salas, la famosa hija de Luis Miguel, denunció el terrible acto de racismo y discriminación del que fue víctima en Estados Unidos, sitio en donde lleva viviendo 9 años. La joven compartió a través de sus historias de Instagram, un video para señalar a detalle cómo la corrieron de un lujoso restaurante por hablar español. De acuerdo con quien, la modelo, hija de la actriz Stephanie Salas, decidió relatar un problema que ella considera se está polarizando en los últimos meses con la problemática migrante. En la grabación Salas narró cómo acudió a cenar a un restaurante y una mujer se le acercó para pedirle que no hablara español. Michelle Salas continuó explicando el incidente y afirmó que, todo a carpor una razón, que poco después fue invitada a participar en la iniciativa de la empresa cervecera, que otros mexicanos radicados en el llamado, share for good, que se puede encontrar en Reeds con el hashtag. Los mexicanos son buenos, son leales, son trabajadores. Por favor, ayuden, finaliza Michelle. El video fue grabado por la tarde del 4 de diciembre y ha generado múltiples reacciones de empatía por este problema de intolerancia y xenofobia.